Luego de varios meses de espera donde la curul de Germán Rosso, representante por el departamento de Arauca, estuvo en duda por presunta doble militancia y doble nacionalidad, el Consejo de Estado entregó su veredicto. La situación que resolvió el Consejo estaba a nuestro favor, dándonos la razón que somos colombianos por nacimiento y por obvias razones no presentamos ninguna inhabilidad para ocupar el cargo de congresista en Colombia. A través de comunicado en redes sociales, el parlamentario celebró la decisión y agradeció a todos sus seguidores la confianza depositada para continuar representándolos desde el Congreso de la República. Vamos a manifestarles la tranquilidad que tenemos de decirle a todos los araucanos que vamos a culminar nuestro periodo hacia el año 2026, para el cual fuimos electos, que estén sumamente tranquilos, que el desarrollo de las actividades que hemos venido desempeñando y que vamos a seguir haciendo en representación del departamento de Arauca. También reafirmó su compromiso de seguir trabajando por su departamento en búsqueda de nuevas estrategias que le permitan alcanzar la paz tan deseada.